Junto a Campiani también fueron citados los ex-gerentes de Lydgate, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde, según se indicó por parte de las fuentes. Los ejecutivos eran interrogados sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la empresa tras una denuncia que presentó en mayo del 2012 un grupo de legisladores del Partido Nacional. En junio de ese año, cuando el Poder Ejecutivo decidió cerrar Pluna y Lydgate entregó el 75% de sus acciones, la aerolínea dejó un pasivo de 301 mil millones de dólares y un activo de 290 millones. La asociación de Pluna con Lydgate tuvo lugar el 2007 durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Si bien el nuevo socio privado incorporó aviones, los resultados nunca fueron los que se esperaban y ese punto motivó varias interpelaciones a los titulares de Economía y Transporte. Campiani ya declaró ante la jueza de Los Santos y el fiscal Gómez en septiembre del 2012, pero en esa instancia fue interrogado exclusivamente sobre una denuncia presentada por ANCAP que acusó a Lydgate de pagar combustible con cheques sin fondos. A su vez, la magistrada y el representante del Ministerio Público tramitan otro expediente en el que indagan el proceso que llevó al frustrado remate de aviones de la ex Pluna y en especial el aval que el Banco República otorgó a la aerolínea española Cosmo para presentarse a la subasta.